¡Le diste la cara al muñeco! ¡Le diste la cara al muñeco! A ver, espérate. ¿Pasó la magia en Cebedo? No, no. ¡Salíense, señores! ¡Estoy con la banda del Santos nuevamente! ¡Vamos! ¡Mis chavos! ¡Mis hijos! ¡Vamos! ¡Oigan! A ver, reto sencillo. El punto es que yo les voy a poner un paserrol. Así, tacas. No les prometo que venga de diez. Y ustedes... Ahí está, ¿no? Sí, bien. Ahí está, ahí está. ¿Están listos a hacerlo? ¿Ya saben? Listo, perfecto. ¿Eres hábil? Sí, papá. ¿Eres hábil? Vemos. Vámonos, vámonos. ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, Javeta! Ya sé cuánto le vamos a pasar. ¡Eh! ¡Vámonos! A ver si la metes, ¿eh? ¡Buen centro, eh! ¡Te ves nervioso! ¡Vámonos, chequete! ¡Aquí estoy! ¡Ay! ¡Fingers! Casi. Eres muy habilidoso, bro. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Ponmela aquí, güey. ¡Me hace de crack! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ja, ja, ja! ¡Sudaron, fingers! ¡Pues, Javetas, eh! ¡Más más habilidoso de aquí! ¡Dame las fingers! ¡A ver qué traes! ¡Ay! ¡Le diste la cara al muñeco! ¡Ja, ja, ja! ¡Le diste la cara al muñeco! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! 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 ¡Me habían hecho más chiquito este hoyo, ¿no? ¿La quieres, pa? ¿Cómo la quieres? ¡Como quieras, papi! ¡Aquí nomás! ¡Ay, guapa! ¡Bien! ¡No! ¡Ja, ja! ¡Echale, fingers! ¡Echale, fingers! ¡Echale, fingers! ¡Echale, Javetas! ¡Fingers! ¡Con la manita! ¡Ay! ¡Listo, pa! ¡Sí! ¡A ver si es cierto! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Te las hubiera puesto así, fingers! Estuvo buena esa, sí. ¡Agarraste ya el toque! ¡Sí, agarré el toque! ¡A ver, chaval! ¡Difícil, ve! ¡Ay! A ver, espérate. ¡Ah! ¿Pasó la magia en severo? No, no sé, eh. Un poquito, un poquito. ¡Rudamos! ¡Ay! ¡Te voy a mandar un... ¿Un globo? ¡Un globazo! ¡A ver si es cierto, mi rey! ¡Ay! ¡Recepcionó Gacho, eh! Está chiquito el hoyo. ¿Se juega con ustedes? ¿Sí? ¡Maca! Es bueno, es bueno, es bueno. Es técnico, es técnico. Es técnico. ¿Otra? Al flechito. Estás técnico, eh. ¡Ay! ¡Uy! Es técnico, eh. ¿Qué te la pasa así? ¡Míralo! ¡Venga, venga, venga! El más cercano, eh. Sí, güey. Última, última. A ver, ¿qué? Esto te lo va a poner bonita, eh. Para que lo hagas. Ponme la bonita. ¿Viste? Cómo el javete es ingenioso. ¡Muy bueno! No le metió a ninguna. Nos fuimos en cero. Nos fuimos en cero. ¿Cuánto falta el último? Última, dale. Metiremos. No, está ahí. Échale. Sí. Fue uno más, tú, uno más, tú, uno más. Oigan, como fuimos muy habilidosos y nos llenamos de humildad y no le quisimos meter en el oño, va a haber un desempate. Va, Fingers. ¿A dónde la quieres? Al pecho, papá. Es que ganó. No pude ganarse, güey. No pude ganar, eh. No pude ganar, eh. No pude ganar. Ahí va. ¡Ahí va! 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 ¡Ahí va a ganar yo, güey! ¡Ahí va a ganar el pez! ¡Ahí va a ganar lo famoso! ¡Vámona aquí! ¡Vámona aquí! ¡Ahí! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Pelo a ti! ¡Pelo a ti! ¡100% real! ¡100% real! ¡200! Señoras y señores, me les dije que iban a ser mis chavos. Yo te lo dije. No pudiste, no pudiste con nosotros. No, 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 me haré fuertes súbito. Es para que siga creciendo, es para que siga creciendo. No, no. En 13 semanas voy a estar alzado. ¡Hay de buenas! Ya se las saben, siguen las cuentas de caliente.mx para más contenido, más acción, más diversión. Nos vemos. Ya me voy. Mejor como campeón. Estoy agrandado, ¿eh? Ojo estoy agrandado.